La vida del Buscón es un clásico de la literatura española, es un clásico de la literatura universal, pero por sobre todas las cosas es un clásico de la novela picaresca. Entonces antes de hablar un poquito del libro tendríamos que centrarnos en qué es la novela picaresca. Bueno, a grandes rasgos la novela picaresca es un género o un tipo narrativo que va a tomar su nombre de los personajes principales que van a llevar adelante entonces la dinámica de los hechos y de los sucesos narrativos. Me estoy refiriendo entonces al concepto de pícaro. En algún video posterior podremos analizarla en profundidad. Pero a grandes rasgos entonces el pícaro es un pequeño niño, un jovenzuelo que realiza actos delictivos menores como el hurto, el vagabundeo, etc. A veces tiene necesidad de robar y a veces mendiga. Pero a grandes rasgos entonces la novela picaresca es un tipo narrativo de carácter marginal. Un género narrativo, repito entonces, que por primera vez en la historia de la humanidad, o por lo menos dentro de la historia de la literatura universal, establece una pausa, un parate, con respecto a las literaturas aristocráticas precedentes. Podemos incluso irnos hasta la antigüedad griega y dejar de lado incluso hasta la propia comedia de Aristófanes. En definitiva la comedia se reía de los pobres, se reía de los esclavos, se reía de las sirvientas, etc. Y quienes se reían, bueno, la gente de poder en definitiva. Siempre la literatura en ese aspecto le otorgaba la voz, tanto narrativa como la voz de la escritura, la potestad para escribir esas historias, a, digamos, escritores de clase pudiente. La literatura en ese sentido siempre fue, es y será muy elitista, ¿no es cierto? Seguimos en el tiempo, nos adentramos en la Edad Media y podemos leer a los grandes escritores religiosos, ¿no? Que eran clérigos, sacerdotes, que tenían un buen pasar y que solo a ellos les estaba permitida la tarea de escribir. El pueblo llano, el pueblo mendicante, no solo no podía escribir porque tampoco sabía leer. Entonces la literatura, hasta el siglo XVI, que es cuando surge el género picaresco, entonces es potestad específica de ciertas clases acomodadas. La novela picaresca, con Lazarillo de Tormes a la cabeza, va a romper esta hegemonía, va a establecer una pausa, ¿sí? Y va a darle por primera vez entonces a las personas de carácter marginal, vagabundos, prostitutas, sirvientas, etcétera, etcétera, la voz para que puedan justificarse a sí mismos su posición, ¿no? Su forma de ser, por qué están así, y también elaborar de manera muy directa y coloquial una crítica hacia esa cúpula monárquica, hacia esa cúpula noble, ¿no? Que vivían una gran vida y que a estos, a lo sumo, le daban las sobras, ¿no? Muy bien. Dentro entonces de este género surge, como quizás podríamos pensar, segundo clásico, ¿no? El segundo gran clásico que va a tener este género ya desaparecido, que es la vida del buscón. ¿Quién es el buscón? Pablos de Segovia. Al igual que Lazarillo de Tormes, es un jovenzuelo con una estructura familiar marginal. El padre, si bien disfraza ante la comunidad su oficio de ladrón, lo disfraza siendo barbero, lo que le reditúa más entonces es ser ladrón. Y no tiene ningún problema en enseñar, en inculcar esta forma de vida a su propio hijo. Vos tenés que robar, le dice, porque robar es un acto liberal. Y todos lo hacen, incluso policías y políticos. ¿Por qué te crees que nos persiguen, nos encarcelan y nos matan? Porque nosotros somos competencia, ¿sí? Entonces ellos monopolizan el robo a partir del Estado, ¿no? Que es quien legaliza o disfraza entonces o otorga impunidad al delito en ese sentido, ¿no? O a ese nivel. También tiene una madre que es hechicera. Podría pensarse también que frecuenta la prostitución en menor medida, ¿no? Pero su oficio más notorio, o el que también le permite vivir, es la hechicería. Y entonces es muy graciosa la novela en un momento cuando Pablo quiere estudiar, quiere ser alguien diferente y los padres empiezan a pelearse entre sí porque cada uno quería que siguiese su camino, ¿no? Es decir, es tragicómica la escena. ¿Por qué? Porque a medida que la maquinaria empieza a avanzar en el buscón, vemos que las situaciones se tornan cada vez más repugnantes, más odiosas. Hay algunas escenas que son de muy mal gusto. Hay escenas que son de muy mal gusto. Empezamos a ver un alejamiento incluso. Empezamos a encontrar, a vislumbrar un alejamiento de las características que habían marcado al género en sus inicios. Con Guzmán de Alfarache, por ejemplo, y con el propio Lazarillo de Tormes. Porque vemos que acá, las acciones que se llevan a cabo, muchas veces no son necesarias. Es decir, no son necesarias para sobrevivir. Porque si algo va a caracterizar a la novia picaresca, es utilizar la astucia, la perspicacia, el ingenio para poder sobrevivir porque en definitiva yo no puedo cubrir mis necesidades básicas como es comer, vestirme y tener un techo. Acá en la novela del buscón, muchos actos delictivos y asquerosos que se llevan adelante, uno los observa y piensa, no hay necesidad de esto. Esto vos no lo haces para sobrevivir porque estás desesperado y porque las tripas te suenan, dirían, se diría de manera coloquial, ¿no? Los personajes y las situaciones que se entretejen en torno al buscón son amorales o inmorales, depende cómo las queramos conceptualizar. Los hombres, los personajes que fluctúan acá son marionetas puestas en un determinado lugar de la maqueta como programadas a actuar. Y sobre esa actuación, sobre esa dinámica, sobre ese comportamiento pareciese ser que no hay una reflexión moral, no hay una reflexión filosófica ni de conciencia. Actúan y nada más. El narrador en su focalización no hace ningún tipo de juicio de valor, ninguno. Simplemente nos describe y nos narra cómo los personajes, cada vez más siniestros, cada vez más macabros, llevan adelante entonces su accionar. No necesariamente, digo, por sobrevivir, sino que acá cambia rotundamente. Por eso digo que se produce un alejamiento de la novela picaresca original. Porque todos los desesperados del Estado llano, vagabundos, prostitutas, enfermos, leprosos, expresidiarios, etc., están buscando desesperadamente subir por la escalera de la pirámide social y se patean entre ellos. En Lazarillo-Tormes podríamos tener un ascenso de carácter individual. Era el individuo que luchaba contra un cuerpo social. Acá es cuerpo social contra otro cuerpo social. Entonces podría pensarse que muchas veces la moral y la filosofía no tendrían cabida acá. Estamos hablando de personajes terribles. El propio tío de Pablo es de Segovia, Alonso Ramplón, que es un verdugo. Hay una escena, hay una escena que uno queda estupefacto porque más allá de que cuenta en una carta que él es verdugo sin ningún problema, va a tener que ajusticiar a alguien. Y nos vamos a llevar una gran sorpresa cuando se nos informe por boca de él, repito, en una carta, a quién tiene que ajusticiar. Y de qué manera lo dice, con qué tranquilidad. Y no solo eso, con qué tranquilidad recibe esta noticia el propio Pablo. Bueno, creo que se intuye hacia dónde va, a quién ha ajusticiado su propio tío. Tenemos a personajes como Seprian, una sirviente, una cocinera que se roba hasta el aire que respira. Temerosa de la Inquisición, pero muy mentirosa. Y la sucesión de personajes entonces empieza, como repito, a enarbolar una maquinaria que cuando uno la lee uno o dos veces, encontramos, repito, cierto alejamiento de la novela picaresca original. Pero está, está dentro de este género, no lo podemos sacar. Lo que estoy marcando son matices. La vida del buscón o del buscavidas, alguien que carece de un oficio, de una profesión específica que le permita ganarse la vida de manera honrada. El buscavidas, palabra que incluso hasta en el Río de la Plata, hasta hace unos años atrás, en la década del 70 y del 80, se utilizaba, ¿no? Libro del año 1626 y el segundo clásico en importancia de la novela picaresca. Libro del año 1626 y el segundo clásico en importancia de la novela picaresca. ¡Rira a nuestras,ías y lasuntas! Oglás con menos, que ya pensaba, ¿no? Libro del año 1626 y el tercer也是. Y ya está en rapport Peaceful,公 ab contribution. Ya está en el tema de los días, con igual Gracias por ver temas como ahorita, Voy a volver a liberar.